Estoy muy contento porque lo que más me pide la gente y los que le quiero traer el día de hoy son remates. Tengo este local comercial en la parte de atrás de mí de 87 metros cuadrados en remate, señores. Su gran oportunidad de tener su propio local comercial aquí en David, en una plaza muy conocida en la avenida Ovaldía, al lado del BAC y tenemos otros negocios muy buenos en la localidad, así que vamos a verlo. Bueno, ya estamos aquí dentro del local. Súper importante mencionar que ahorita mismo el cielo raso está abajo para poder enfriar rápido el local, pero si quisieran mayor altura, el local lo ofrece, así que lo pueden hacer doble altura. También tenemos ya acceso enseguida para baños y la parte donde pueden lavar el trapeador y esas cosas. También súper importante este local, tiene salida si usted quisiera poner una cafetería, un restaurante o lo quiere convertir solamente en oficina, lo puede hacer perfectamente. Así que esta es una gran oportunidad de tener tu local en David a precio de remate. Remate de verdad, así que aprovechen. Bueno, ya saben amigos, si me quieren contactar al 69815000 para que se lleven este remate aquí en Prestige Panamá Realty.